Ay, yo, amigos, Álvaro cumplido, José con suegra y el negro blanjado La encontré en el camino, la que andaba buscando La mujer que cambiara, de suerte mi vida Esa estrella radiante, que me iluminaba El sendero por donde, transitaba tu vida Yo pensé que mi suerte, me había abandonado Cuando vi que tu vida, de mi lado partía Pero soy un creyente, muy fiel a las palabras Dios corrige, pero, a mi no me abandonaba Y regreso de nuevo, el amor a mi alma, dándome vida Curándome todas las heridas, que muy triste guardaba del pasado Estoy enamorado, enamorado de lo más lindo del mundo Si no es contigo, seguro que me confundo Quiero vivir, mi presente es a tu lado Ay, ven y dile al mundo que me amas Ay, dile que soy el dueño de tu vida Y regreso de nuevo, el amor a mi alma, dándome vida Curándome todas las heridas, que muy triste guardaba del pasado Ay, del pasado Armandito Escobar, salúdeme a Pacho San Y a mi ahijado, a Lidavi Guerrero Y esta guitarra, a la princesa Luciana Dulce Ramírez Ya hay un brito, trabajando por su vagina Es un amor divino, el que hoy tengo contigo La que jura quererme, hasta el final del fin La que siempre me cuida, me protege y me ama Con su amor puro y tierno, me hace llorar y reír Si a nacer yo volviera, de nuevo te enamoro Al mundo gritaría, esa es mi mujer La que Dios ha elegido, ser dueña de mi vida Y por siempre quererte, como me amas a mí Y regreso de nuevo, el amor a mi alma, dándome vida Curándome todas las heridas, que muy triste guardaba del pasado Estoy enamorado, enamorado de lo más lindo del mundo Si no es contigo seguro que me confundo Quiero vivir, mi presente es a tu lado Ay, ve y dile al mundo que me amas Ay, dile que soy el dueño de tu vida Y regreso de nuevo, el amor a mi alma, dándome vida Curándome todas las heridas, que muy triste guardaba del pasado Ay, del pasado Casada, viñe y paloma, el ángel, el chobrino ¡Fuerza! ¡Fuerza!